Producción es Choyita 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 No he venido ni miedo porque me voy No te quiero de llorar Yo no puedo de volver Aunque yo me vaya le encontré no lo creer Tu rata que yo desprende llevo aquí en mi corazón Y otro día te escribiré Para que te vayas Aunque yo me vengo sin que te vayas Producción es Choyita Producción es Choyita Producción es Choyita Ojalá para donde Alegría Cuando ríes de la lengua de rejas como yo Y ella sale florezca Mientras puedo regresar Para que corte esa ronda cuando llegue la entrada Mientras puedo regresar 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 ¡Horé!